Sí, sobre todo por eso. Yo creo que nos llevamos un gran resultado de este campo. Creo que el equipo ha estado bien, ha estado muy serio, muy compacto en defensa. Creo que hemos aprovechado los pocos errores que han tenido ellos y nos vamos muy contentos hoy. Al final yo creo que estamos teniendo esa pizca de suerte que nos faltaba. Estamos haciendo goles. Yo creo que tenemos que seguir en esa línea de trabajo que estamos haciendo. Tanto los que están jugando, los que están jugando menos. Yo creo que todos están en este barco y todos van a ser importantes hasta el final. Sí, la verdad que es un estadio espectacular. Desde que han cantado el himno ha sido muy bonito y ganar aquí sabe un mejor. Bueno, pues ya a pensar en el siguiente. Nos vamos contentos hoy, pero el domingo ya espera el español, que seguro que nos va a poner las cosas difíciles. Pero bueno, tenemos a Mestalla que siempre está con nosotros, así que iremos con muchas ganas a por la victoria.